En el corregimiento de los medios, un hombre fue encontrado muerto con heridas de arma blanca. Por ahora se desconocen los detalles del nuevo hecho violento ocurrido en Sonzón. En el corregimiento de los medios de Sonzón, el pasado 30 de noviembre se reportó un homicidio en el sector El Guaico. Según información preliminar, el hombre fue encontrado muerto en extrañas circunstancias, con lesiones de arma en su cuerpo. Al parecer lo cortaron, tenía las vísceras afuera. Dicen que de pronto no tenía el machete en la vaina, expresó testigo. La investigación en torno a este suceso está actualmente en curso. Este lamentable incidente ha suscitado un llamado urgente por parte de los residentes del Oriente Antioqueño, instando a las autoridades a prestar mayor atención a la situación actual en la región y a implementar medidas efectivas para frenar el preocupante incremento de la violencia.